Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente, en menos de un segundo con los labios, dando un besito, muy lindo y hermoso, tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo y compartirlo con todo el mundo porque si no, vuestros padres os van a castigar y no podréis jugar ni ver vídeos en Youtube nunca más, así que daros prisa, reventad el botón de los likes y vamos a superar este reto tan complicado, a ver si podéis. Hacemos un par de cortes en el vídeo, estaría todo listo y preparado para irme a descansar como el día de ayer chicos y chicas en el cual no subí vídeos porque estaba descansando un poquito y es que dentro de dos días me voy de viaje y tengo que adelantar un montón de vídeos y entre que tengo que adelantar vídeos a hacer directo pues me estoy volviendo un poco loco, pero bueno no pasa nada ¿no? son gajes del oficio, así que a ver, Nacho, Nachito, Nachote Nachete, ¿qué tal si te vas de aventura querido compañero? Vamos a ver que tiene este cofre hoy para mi, eh, madera, madera, cristal, puertas, herramientas en general, eh, esto ya empezamos con las cosas extrañas, bueno como sea chicos y chicas antes de empezar con el vídeo hay que poner el reto de likes y para este vídeo todos y todas tenéis que dejar like en menos de un segundo con los labios y tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que darle click al botón de suscribirse ahora mismo porque si no, vuestros padres os van a castigar y no podréis jugar ni ver vídeos nunca más, así que a los prisa y reventad este reto de likes para evitar que vuestros padres os castiguen. Bien, repito, like en menos de un segundo con los labios, superad los 12.000 likes, suscribíos ahora mismo y compartidlo con todo el mundo o si no, vuestros padres os castigarán para siempre y ahora, eh, no sé, con toda esta herramienta que quieren que haga, me construyo una casa en plan feel like Minecraft, que realmente estoy en Minecraft ¿no? Pero, no sé, que es lo que esperan que haga, si alguien me lo dice y me lo aclara, por favor, porque hoy no veo nada raro en ningún sitio, vamos, en el colisión no hay nada, simplemente me dan esto, hay plátanos malvados o algo chungo en la casa del vecino porque tiene pinta de que tampoco, mmm, que cosa más rara tío, que cosa más rara, voy a ir al laboratorio porque, a ver, o en el armario o en el laboratorio va a haber algo, eso desde luego, siempre tengo algo en esos cofres, ¿de acuerdo? Que me da a entender lo que tengo que hacer ese día en cuestión, así que vamos a ver que demonios tengo que hacer hoy, yendo a ver los cofres, los armarios, los todo, ¿vale? De acuerdo, en general vamos a investigarlo todo, vale, en el armario no hay nada, así que nuestra última posibilidad es el sótano, el laboratorio secreto de Lías, a ver qué contamos por aquí, mmm, bueno, pues el cofre siempre y, eh, chicos, esto es un traje, eh, chicos, creo que ya entiendo lo que tengo que hacer, me voy a hacer una casa en la luna, sí, efectivamente, como lo escucháis, una fucking casa en la luna, no sé cómo me las voy a apañar, sinceramente, pero bueno, al menos me dan el kit completo, mira, tengo, ah, pero si ya tengo, ah, bueno, pues nada, pues ya tengo, no pasa nada, ¿vale? Si ya tenemos, no me tengo que preocupar, el único problema es que no tengo nada térmico, así que a lo mejor me muero de frío, o como sea, me voy a poner la armadura que me dan, y vamos a comenzar con la construcción de el cohete que nos llevará a la luna, a construir la casa en la luna, vale, esto, esto, y esto, esto, y esto, 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 y esto, perfecto, y pum, ahí está, el cohete espacial, madre mía, vaya pedazo de cohete, amigo, eh, eso sonaba un poco extraño, ¿vale? Por favor, borradlo de vuestra mente, vamos a subirnos en él, y vamos a despegar hacia la aventura que comience, eh, bueno, yo os digo una cosa, ¿vale? No es que sea experto en conducir cohetes, o sea, que a lo mejor me voy a Pequín, así que a ver cómo controlamos esto, ¿de acuerdo? Y luego ya lo de construirlo encima, construir una base en la luna, no sé cómo me las voy a apañar, porque seguramente acabe en Mordor, ¿sabes? ¿Y sabéis dónde queda Mordor, gente? Queda muy lejos, eh, porque como hay gravedad, ¿vale? Hay muy poca gravedad, más bien, no, se me está, se me está yendo el cohete, se me está, se me está yendo el cohete, se me está yendo el cohete, me cago en la mar, que se me va, que se me va, que se me va, oye, esto no irá para abajo ahora, ¿verdad? Esto no irá para abajo, ¿verdad? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, espérate, espérate, vale, ya está, yo lo tengo, lo tengo, chicos, lo tengo, nos vamos a la luna en Minecraft, mirad qué lindo el cohete, cómo despega, cómo estamos dejando atrás el mundo de Minecraft, empezamos a ver estrellas, salimos al espacio exterior, compañeros, que empiece la aventura espacial de White Thunder. ¡Ay, mi madre, chicos! ¡Ay, mi madre, que estamos cayendo, que tenemos que reducir la velocidad, porque si no nos vamos a estrellar y vamos a reventar la nave espacial contra la superficie lunar! Eh, en verdad quiero dejar que acelere a ver qué ocurre, pero con calma, ¿vale? Con delicadeza, no me gustaría irme a Pekín, ¿ok? Vamos a ir poco a poco aterrizando, lo tengo, lo controlo, lo manejo perfectamente, de momento no veo... ¡Uy, espérate, espérate! Vale, frena, 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 ahí está, entramos a la atmósfera y... ¡pum! ¿Está? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado a la luna, chicos! ¡Hemos llegado a la luna! Pero se ve muy oscuro, ¿verdad? Tiene pide que se ve oscuro. Vale, vamos a hacer una pequeña cosa, ¿de acuerdo? Que es la siguiente, ¿vale? Porque si no, no vamos a ver nada, ¿vale? Así mejor, ¿eh, chicos? Así mejor, así mucho mejor. Y vamos a comenzar con la construcción de la base lunar. Tenemos que investigar un poquito, ¿de acuerdo? Antes de irnos por ahí a explorar... O sea, antes de ponernos a construir, perdón, quiero investigar un poco, quiero ver si hay suerte y encuentro lo que vendría a ser, chicos y chicas, una base ya de aldeanos o de algo, ¿vale? Y como sabréis, esos terrestres existen y me gustaría encontrármelos, ¿de acuerdo? A ser posible. No sé qué posibilidades tendré de encontrármelos, pero bueno, vamos a intentarlo dando saltos lunares de cráter en cráter con mucho cuidado de rompernos las piernas. Aunque, bueno, como no hay gravedad, técnicamente no me voy a romper las piernas, pero en fin, que vamos a ir a explorar, ¿de acuerdo? Que me interesaría encontrar un sitio más o menos decente que tenga vida, contenga, no sé, seres vivos, alienígenas, esas cosas, para que sea más divertido, ¿no? Porque si no, a lo mejor es un poco coñazo el hecho de hacer una base solo. Así que vamos a ver si encontramos algo, aunque en principio tiene pinta de que no, ¿verdad? Tiene pinta de que no voy a encontrar ninguna base en la luna, ¿eh? Me parece a mí, chicos. No, ninguna. Cero. Un rosco. Un rosco gigantesco. Vale, pues vamos a dar comienzo con la construcción. Vamos a hacerlo por aquí mismamente. Tenemos que hacer una base de acuerdo con los materiales que nos han dado. No son muy buenos, porque realmente una base en la luna hecha de madera... ¡Llamadme, loco! ¡Llamadme, loco! ¿Vale? ¡Witthunder, loco! Pero no lo veo efectivo para nada, más que nada porque... Hola, estoy en la luna. Estoy en la luna y esas cosas, ¿vale? En plan el oxígeno, ¿vale? Hay que intentar aislarlo todo para que no haya tampoco radiación lunar y todo este rollo, ¿no? Que se tiene en el espacio, así que... ¡Qué guapo, tío! ¡Vaya guapada! ¡Vaya guapada que es esto, hermano! Estoy flipando. Vale, entonces, vamos a comenzar con el techo, ¿de acuerdo? Bueno, más bien la entrada, ¿vale? Así muy bien, muy bonita ella. Muy bonita ella, así, muy linda y hermosa. Y ahora esto por aquí, y técnicamente es simétrico. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Muy bien, Nacho, no sabes hacer casa simétrica. ¡Sole, ole, lo caracole! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, chicos, evitemos el tema de que es asimétrica la casa, ¿de acuerdo? Y vamos a ponernos a construirla sin más, porque como me tenga que fijar en que es asimétrica o no, me va a petar una arteria, ¿vale? Y me gustaría mantenerme con vida unos cuantos añitos más. Así que continuamos poniendo los bloques en la luna. Y técnicamente soy el primer hombre en colonizar la luna en Minecraft, me parece a mí, ¿no? Bueno, no sé si seré el primero como tal, pero de los primeros sí que somos, gente. De los primeros sí que somos. Así que esto por aquí, así, molto bene, molto bene, molto bene. Así, justo como me gusta. Dale, bambino, dale, dele, dele, loco, dele. Ahí está, muy bien. Y pa, 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 perfecto. Niquelao, lo he dejado, vamos, perfectísimo. Ok, chicos, ahora que me doy cuenta, hay un pequeño, me cago en la madre, le he de aquí derecho. Hay un pequeño problema y es que no tenemos luz, no tenemos antorchas. O sea que vamos a tener que hacer la base completamente a oscuras y esto a mí no me termina de convencer, ¿vale? Sinceramente, así que, en fin. Por cierto, si no escucháis ningún ruido es porque, por si no lo sabéis, en el espacio, ¿de acuerdo? No se transmite el ruido. Bueno, yo creo que algo de ruido sí que se debería de escuchar, pero tiene que ser muy fuerte, ¿vale? O sea que, en resumen, no vais a escuchar nada excepto la música de fondo y mi belleza, mi hermosa, mi magnífica voz para acompañarnos, ¿vale? En esta aventura del día de hoy. Porque yo lo siento, pero no puedo hacer nada para cambiar las leyes de la metafísica, ¿de acuerdo? Si no se escucha sonido, no puedo cambiarlo. Puedo hacer cualquier cosa, menos milagros, chicos y chicas. Eso se lo dejamos a Diosito, nuestro querido Dios y Señor. De hecho, chicos y chicas, quiero que dejéis like y que comentéis amén. Ahora mismo, en el vídeo, si creéis en Dios, ¿vale? Dios, muchas gracias por darnos esta magnífica creación. Ahora es cuando viene alguien y dice, en verdad es todo ciencia, lo explica la ciencia. Bueno, ¿vale? Cada uno con sus creencias. Yo creo en Dios y creo que lo hizo Diosito. También creo en la ciencia. Así que vamos a dejar que ha sido un trabajo conjunto, ¿vale? Han trabajado los dos en crear esta maravilla espacial. Vale, puerta por aquí. Aquí mismamente. Tengo dos puertas y sinceramente no sé para qué, ¿vale? Y dos camitas, una aquí y la otra aquí. Es más, vamos a hacer incluso, fíjate lo que te digo, una crafting table, chicos. Vamos a hacer una crafting table para hacer un maldito cofre, tío. Ya está, ya está. Desfase, desfase. Cofres en la luna, lo que me faltaba, compañeros. Vale, aparcado. Hemos creado la casa. Un poquito cutre, pero lo importante es que es una casa, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerla un poquito bonita. Venga, va, que si no me siento un poquito mal. Vamos a hacer una escalera. Bueno, vamos a hacer bastantes escaleras, ¿vale? Para hacer un poquito de decoración, porque si no esto queda horriblemente feo. Y espero que me den suficientes escaleras, porque tiene pinta de que no, ¿eh? Tiene pinta de que no me da suficiente. Esta, no. No, hombre, no. No, Nacho, tío, no. Ponlas bien, tío. Ponlas bien. No pides tanto. No me van a dar las escaleras para decorar, ¿eh? Yo os lo digo ya. Os lo digo ya que esto va a quedar más bien cutre. Pero bueno, no pasa nada. Todo fachada, ¿vale? Esto por fuera se ve perfecto. Por los lados no tiene nada, pero por enfrente, que es importante, sí. Ahora, chicos y chicas, lo que voy a hacer va a ser irme a dar saltitos lunares para ver si encuentro el dichoso campamento alienígena que estaba buscando. El cual tiene pinta de que no lo voy a encontrar, pero si no me puedo buscarlo ahora mismo no lo voy a encontrar jamás. Así que por lo menos vamos a darle la oportunidad de que aparezca. Y vamos a rezar 40 padres nuestros, ¿vale? Por encontrar algún tipo de civilización. Porque si no, me parece, chicos y chicas, que me he construido una base lunar y voy a estar más solo que la una. Así que nada, deseadme suerte y... A ver si encuentro algo, por el amor de Dios. ¿Cómo puede estar tan vacío, loco? En serio, ¿cómo puede estar tan maldita mente vacía la luna? O sea, yo no me lo creo. Para mí, dejadme en los comentarios de vuestra opinión, ¿vale? Para mí tiene que haber algo construido, escondido o yo que sé. ¡Algo tiene que haber! Es imposible que esté completamente vacío. No tendría ningún sentido eso. Tiene que haber más vida en el universo. No somos los únicos seres vivos. Hay millones y millones de planetas, de galaxias, de estrellas, de todo. O sea, es imposible que solo la Tierra haya vida. ¿Por qué demonios todavía no nos hemos encontrado con seres alienígenas en la vida real? Y en Minecraft tampoco. Ay, Dios mío, qué frustrante. Bueno, como decía, chicos y chicas, que me voy por ahí, ¿de acuerdo? Me voy de aventura, investigar a ver si encuentro vida inteligente. Porque en el mundo de Minecraft no me lo encuentro, la verdad. Solo estoy yo, que soy muy listo. Y nada, eso, que me deséis suerte. Y si no encuentro vida, nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Hala! Rebetad botón de like, superad el reto y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas. Por favor, ¿alguna alienígena por aquí?